...con el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, sobre la postura de la comisión pro-referendum. Y bueno, veíamos la postura del lado de los sectores, los grupos sociales, el PIT-CNT, los grupos políticos que están participando de la campaña para la recolección de firmas para anular 135 artículos de la ley de urgente consideración. Hoy, Leo, vamos a hablar con el oficialismo para ver cuál es la postura. Exactamente. Queda una semana para que se conozca si se llegan a las firmas o no se llegan a las firmas para someter a un referéndum a esta ley. Ayer hablábamos con el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, que dio los argumentos a favor para afirmar según su punto de vista. Vamos a hablar ahora con el senador Jorge Gandini para conocer la posición contraria de quienes apoyan esta ley. Bienvenido, Gandini. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar un rato con ustedes aquí en esta mañana. Buen día. Gracias por atendernos. Ayer la primera crítica que hacía Fernando Pereira era no fue bueno hacer una ley tan grande con tantos artículos que se tratara en forma urgente. Y dice, bueno, el someterla a un referéndum de algún modo es dar el mensaje de que no queremos que los siguientes gobiernos que vengan, sea de cualquier signo que sean, tomen este camino para imponer su plan de gobierno. Es decir, el camino de hacerlo rápido con una ley de urgencia que tenga todo el programa prácticamente. ¿Qué opina, cuál es su posición sobre esta crítica que se le hace a la LUC? Es una opinión respetable como todas, no la comparto obviamente. Toda la campaña electoral previa a asumir el gobierno se habló de que nuestra primera medida era una ley de urgente consideración. Es una ley que aborda muchos temas, obviamente, y que pone en discusión con plazos una cantidad de asuntos. Pero es como es. La Constitución así lo establece. Ayer acaba de entrar la rendición de cuentas. Esta tiene 305 artículos. El presupuesto de José Mujica en el 2010 tenía 867 artículos. Y hubo 90 días para discutirlo y hablan de todo. La de Vázquez tuvo 766 artículos. Y la gente participa a través de sus representantes en esos debates. Creo que fue una buena ley. Tan buena es, tan buena es, que no se plantea derogar la LUC. Aunque se habla mal de toda la LUC. Es contra la LUC. Pero debo recordar que 341 artículos de la LUC los votamos por unanimidad. La mala no es. Se va contra 135, lo cual es una manera de fraccionar una ley. Si se derogaran esos 135, la ley, el resto de la LUC, que en buena parte se transforman en inconsistente. Pero no hablan mal de la LUC. Porque la LUC tiene una cantidad de avances. Tanto que dos tercios fueron votados por el Frente Amplio. Y no los cuestiona el PIT-CNT. Entonces yo creo que esos argumentos que se dieron... Se dijo que era inconstitucional, precisamente porque tenía como varias leyes adentro de una. Pues se hizo un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia y la declaró constitucional. O sea, es una ley constitucional que el próximo jueves, creo que es, o viernes, cumple un año. El Frente va a terminar allí, de su oportunidad y el PIT-CNT de juntar las firmas y nosotros vamos a festejarle el cumpleaños. Es una ley que no hay que andarla defendiendo mucho, porque es una ley que se defiende sola. Ya tiene un año de vigencia y muchos males que se le han atribuido que iban a pasar, el tiempo ha indicado que no pasaron. Ya vamos a entrar en el articulado y justamente en los distintos aspectos que regula la ley y en los efectos que está teniendo, pero sobre este punto de la ley ómnibus sancionada de urgencia, el hecho de que ocurra cosas parecidas con el presupuesto, con las rendiciones de cuentas, tampoco es un argumento que defienda. Quizás tengamos problemas de técnica legislativa también en el presupuesto, también en las rendiciones de cuentas, en los cuales la gente queda un poco al margen de muchas discusiones. A ver, la ley de urgente consideración a veces se confunde. No es una ley de asuntos urgentes, es una ley de urgente consideración. Lo urgente es el procedimiento. Y en ese mecanismo que la Constitución habilita, le da una herramienta al Parlamento y al Poder Ejecutivo para no estar discutiendo años una cantidad de temas. Después de 15 años de gobierno del Frente Amplio con mayorías absolutas, el gobierno que entró requería un mecanismo como este para resolver una cantidad de problemas que no son todos los problemas. Pero había que enfrentar seguridad pública, había que enfrentar un problema en la inclusión financiera, había que enfrentar una cantidad de aspectos vinculados a la educación, al medio ambiente, a las adopciones. Es decir, a una cantidad de asuntos que estaban pendientes que durante esos 15 años los partidos de la oposición de aquel tiempo votamos en contra. Y el Frente impuso sus mayorías legítimamente. Cuando llegamos nosotros no nos podemos pasar la vida recorriendo el camino inverso. Estuvo bien, se anunció, se nos criticó en campaña electoral por esa ley, la pusimos en consideración, se trabajaron borradores, se hicieron públicos, fueron y vinieron hasta que una vez ingresó, y cuando ingresó empezó a correr el plazo. Me parece que fue una ley con mucho debate en su contenido, más que muchas otras leyes. Pero un debate mano a mano, Bandini, un debate con un defensor y un detractor, digamos, de estos 135 artículos, ¿por qué no? ¿No colaboraría? Sí, claro, no. A ver, son dos cosas. La ley se aprobó en un amplísimo debate parlamentario, la comisión en diputados y en senadores sesionó todos los días, recibió también, como lo hacen las leyes de presupuesto de la sociedad civil, y se instaló el debate en el Parlamento. Se aprobó la ley. Un grupo de ciudadanos legítimamente entiende que debe recorrer el camino para derogar una parte de esa ley. Ahí se junta el PIT-CNT y el Frente Amplio, tiene una visión igual, aunque algunos de los 135 artículos, debo recordar el Frente Amplio, los votó, ahora plantea derogarlos, y tiene la carga de convencer a la gente. Nosotros no podemos distraernos en un proceso larguísimo de debate público en medios, en espacios y demás, y dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a debatir si juntaron las firmas, obviamente. Debatimos antes y eventualmente, si la Corte Electoral entendiera o dispusiera que habrá referéndum porque se juntaron legítimamente las firmas, vamos a debatir, no tenga ninguna duda, vamos a recorrer el país, vamos a ir a todos los rincones, vamos a poner nuestros argumentos. Pero entendimos que no era el momento, legítimamente. Sí explicarla, como estamos haciendo ahora, pero me parece que era agregarle un grado de tensión, de agresividad, incluso en el debate mano a mano, cuerpo a cuerpo, que no corresponde. Es de carga de quien entiende que tiene que juntar las firmas, explicar y convencer a la gente. Nosotros tenemos bastantes otras obligaciones para cumplir en este tiempo. Senador, usted señala que en campaña se anunciaba la ley de urgente consideración, pero también el Frente Amplio cuestionaba en aquel momento que no se conocía el contenido de la LUC durante la campaña y que justamente era algo que no se podía considerar en su totalidad por ese motivo que se puso en conocimiento, usted lo mencionaba antes de que ingresaba al Parlamento y que ingresó al debate. Es que la LUC no contiene ningún tema que no hayamos puesto en campaña. ¿En campaña? Ahora hay cien y pico de artículos que son sobre la seguridad pública en la ley. Ahí hay modificaciones al Código del Proceso Penal, a la Ley Orgánica Policial, a la Ley de Procedimiento Policial, al Código Penal. Todas esas cosas fueron temas de campaña, obviamente. Fueron todos temas de campaña porque yo creo que una de las razones que le costó al Frente de la Elección fue sumar la gestión en seguridad pública. Ese fue un tema de campaña. Pero esta es una ley que abarca mucho más allá de la seguridad pública, este senador. Hay artículos que se quieren derogar, por ejemplo, que son polémicos, por ejemplo, ayer hablamos, en el tema educativo, en el tema de seguridad sin lugar a dudas, en el tema de los arriendos de vivienda. Podemos ir a cada uno de ellos. Sí, sí, ahora vamos a ir. Pero por eso le digo que en realidad, obviamente algunos fueron temas de campaña, pero no se conocía el contenido específico de la LUC. Pero cómo no, lean nuestros programas. En campaña electoral el tema de la educación fue un tema muy recurrente, muy discutido, donde el programa hablaba del cambio educativo durante 15 años, cuestionamos la gestión en materia educativa, la concentración de algunas decisiones en beneficio o desde una mirada, más del movimiento sindical que es desde lo pedagógico. Fue tema de campaña, de la campaña anterior incluso fueron temas. La inclusión financiera fue tema, yo qué sé, hasta la portabilidad numérica fue tema. Todos esos temas estuvieron en la campaña electoral y todos están en el programa de gobierno con el que ganamos las elecciones. Ninguno de ellos es más. Algún tema que no estaba en el programa vino en la iniciativa de la LUC y no se aprobó, ni siquiera por la bancada oficialista. Nos concentramos en aquellos temas que fueron parte de nuestro programa de gobierno compromiso con el país. Y creo que eso fue lo que le dio estabilidad, respaldo. Creo que fue un éxito, el primer éxito de la coalición de gobierno que vertebró la opinión de 5 partidos políticos para que saliera una ley en tan corto plazo. ¿Cuál no aprobó la coalición? ¿Se acuerdan? Ya que tiene ahí datos y documentos. Sí, claro, me acuerdo la desmonopolización del CAP. De los combustibles. Ese fue un tema que ingresó. Algunos artículos, recordarán ustedes, yo recuerdo que eran el 500 y el 501 vinculados a áreas protegidas. Se sacaron. Ahí había algunas cosas que no encontraban acuerdo en la coalición y se sacaron. Es verdad que todos esos temas no estaban en el programa de gobierno y merecían otras discusiones más adelante. O sea que creo que fue una ley muy discutida, muy debatida, que obviamente encuentra resistencia en quienes perdieron la elección. A nadie se le va a ocultar que Frente Amplio y PIT-CNT tienen una misma mirada. Unos están vinculados política e ideológicamente a otros y van a resistir el cambio. Pero llegó el cambio, la gente votó un cambio. ¿Qué nos hubiera dicho la gente si después de ganar la elección no hubiéramos sacado la LUC? Nos hubiera dicho, ¿y para qué los votamos? Nosotros queríamos un cambio. Bueno, el cambio empezó con la LUC. Deberíamos tener alguno más. Pero la pandemia también ha consumido mucha energía, tiempo, dedicación, y nos ha llevado a postergar algunas otras cosas. Pero le puedo asegurar que va a haber otros cambios que al Frente Amplio no le van a gustar y al PIT-CNT tampoco, pero la gente nos votó a nosotros. Ahora algunos cambios... Y tenemos que hacer honor al compromiso que hicimos en campaña. Por ejemplo, el cambio en el régimen de alquileres y de plazos para desalojar gente, si estuvo en la campaña electoral, fue muy marginal. Yo no lo recuerdo, por ejemplo. No, no, puede ser que no. Sí, sí la causa, sí se habló mucho de vivienda y la necesidad de generar respuestas a vivienda. Sí, pero no de los plazos, eh, Gandini, porque los plazos es algo que está generando mucha... No, pero mire, sobre este tema se miente mucho. No, no, pero se lo voy a decir con claridad. Esta ventana de acá atrás, es la de mi oficina, da la plaza primero de mayo. A veces me dan ganas de bajar. Porque se instala una mesita del sindicato de OSE, de FOSE, y allí ponen por los parlantes y dicen algunas cosas sobre la ley de alquileres que no son verdad. ¿Cómo que? No es verdad que ahora la gente... Bueno, que ahora la nueva ley de alquileres en un mes lo desalojan. Y no es verdad. Hay un problema objetivo que todos reconocemos de acceso a la vivienda. Entre esos, los más vulnerables, los más débiles, cuando van a alquilar, se les pide una garantía. Y es lógico, porque el propietario tiene que hacerse de alguna garantía para poder cobrar el alquiler después. Si no cobra, tiene que ir contra alguien. Entonces, tráigame la de la Contaduría General de la Nación, la de ANDA o alguna otra, póngame sus salarios y entonces haga un depósito de varios meses, o establezcame a alguien que le salga de garantía. Ahora, ¿quién no tiene eso? Termina una pensión, o junta cuatro chapas y unos palos, y va a proteger a su familia en un lugar, en un terreno al que pueda acceder. No tiene otra alternativa. Entonces, frente a la pensión o a estas otras formas, aparece no un cambio al régimen de alquileres. El régimen de alquileres sigue intacto, igual que siempre. Pero se genera un régimen de garantía sin alquileres, para este sector vulnerable. Cuando esa persona va a alquilar, encuentra un propietario del otro lado, que tiene que tener una garantía. Si entiende que tiene que acogerse a este nuevo sistema, obviamente, que tiene que tener una seguridad de que si esa persona no le paga, tiene un procedimiento express para el desalojo. Porque cada mes que pasa sin desalojarlo, no puede cobrar, no tiene ni de dónde cobrarse. Entonces, si no hiciéramos esto... Claro, pero senador, no le parece que igual... A ver, pero si no hiciéramos esto... Si no hiciéramos esto, perdóneme... Sí, está bien. ...no habría propietarios que pusieran sus propiedades en alquiler. Estamos buscando a ver si logramos que algunos propietarios pongan sus propiedades en alquiler, que seguramente serán modestas, bajo un régimen nuevo, para que alguna gente que no tiene garantía pueda acceder a ella. Y no sustituimos nada. ¿Estarían dispuestos a modificar, porque los plazos es justamente lo que genera mayor problema, al buen pagador que se le dé solamente un mes para irse, a la persona que está pagando, efectivamente? ¿Se pueden modificar esos plazos porque es lo que genera los cuestionamientos? Todo se puede hacer, pero ahora que tenemos un año, una de las cosas que vamos a preguntar ahora cuando venga Economía es qué datos tienen de cómo funcionó esto. Queremos saber qué pasó, si se usó o si no se usó. Ese es un buen dato. Hace poco consultamos a operadores inmobiliarios que nos decían que por ahora no se está utilizando mucho esta nueva dinámica. Y en realidad el tema que nos planteaba también del sector inmobiliario es que esto es positivo el tema de la no exigencia de una garantía para ese sector vulnerable que usted menciona, que estamos todos de acuerdo que existe y que es importante y que hay que atenderlo. Pero por el otro lado también se pone en una situación de mayor vulnerabilidad a las personas que tienen que, si son malos pagadores, dejar la vivienda en 6 días. Porque ser mal pagador no significa que hay dolo en eso, que uno quiere no pagar. Muchas veces pasa que a la gente se le complica, y más en una situación de pandemia. Entonces no puede pagar en fecha. Entonces tener que irse en 6 días también lo pone en una situación de mucha vulnerabilidad. Esa es como la crítica principal que se está manifestando en ese aspecto en particular. ¿No le parece que es atendible eso? Yo lo entiendo. Sí, sí, es muy atendible. Por eso hay que evaluar y todas estas cosas se corrigen por ley, no por referéndum. La intención es buena, hay que ver si funciona. Hay que ver si le agregamos más plazos para el desalojo si va a haber viviendas dispuestas a ese tipo de contratos en esas condiciones. Lo que sabemos es que tenemos que enfrentar desde distintas soluciones vivienda para aquellos que no tienen respaldo de ningún tipo. Y bueno, ahí aparecen ahora algunas respuestas en la rendición de cuentas de un fideicomiso para vivienda social. Recordemos que todo el esfuerzo del gobierno pasado se concentró en la vivienda promovida. Hay una importante renuncia fiscal para construir viviendas que los hechos nos han demostrado que no cubren a los más débiles. Cubren a la clase media, pero que particularmente han sido destinadas como inversión de capital por uruguayos y extranjeros para ponernos en alquiler. O sea que los sectores más vulnerables de la sociedad no tienen hoy un banco hipotecario de otras épocas para poder con un ahorro entrar. Y los que están todavía con más dificultades lo tienen menos. Por eso los asentamientos crecen. Este era un mecanismo de una batería de respuestas. Pero se podrá estar de acuerdo o no, se podrá funcionar o no, pero no se pueden hacer las críticas que digan que nosotros cambiamos el régimen de alquileres. Eso es mentira. El régimen de alquileres habitual sigue vigente, no tiene cambios. Senador, ¿y por qué no baja y conversa con la gente de FOSE? ¿No hay diálogo posible en el Uruguay de hoy? Sí, pero es un parlante. No hablan los muchachos que están en la mesa. Es el parlante. Es una grabación que alguien hace. Lo he escuchado por otros lados, lo he conversado. Pero bueno, el que no quiere escuchar es sordo. Es muy difícil de decir, menos en esta época. Por eso el debate es complicado. Está bueno que tengamos estas oportunidades. Pero no me parece que el debate sobre estos temas, cuando se parte de posiciones tan rígidas, enriquezca la información de la gente. Gandini, le cambio de punto. Otro de los artículos que se cuestiona por parte de la Comisión Pro Referéndum es el que reglamenta el derecho a la huelga, el artículo 392, que usted me corregirá a grandes modos. Digamos, reconoce el derecho a la huelga, pero también reconoce el derecho a trabajar a los no huelguistas y reconoce el derecho de los empresarios a ingresar a los lugares de trabajo. Lo que se dice desde la coordinadora es que ese artículo afecta la efectividad de las medidas de huelga y de hecho termina por añadidura también afectando el derecho de ocupación. El otro día conversábamos con el senador Oscar Andrade y él nos comentaba un caso que ocurría en la barra de Maldonado donde había un problema de que no se estaban pagando el salario, los jornales, los trabajadores o parte de los trabajadores paran, pero la empresa termina contratando toda una plantilla nueva y por lo tanto la medida queda totalmente sin efecto. ¿Usted no cree que este artículo puede generar este tipo de problemas? No, mire, el arte de gobernar requiere en buena medida resolver conflictos, desde los más pequeños a los más complejos. Unos vecinos quieren dormir y unos muchachos quieren escuchar música, hay un conflicto. El Estado a través de sus reglas tiene que resolverlos. En este caso hay tres derechos de rango constitucional. En el artículo 7 se garantiza la vida y el honor y se garantiza en ese mismo nivel el trabajo y la propiedad. Es decir, el trabajo y la propiedad están garantizados por la Constitución y en el 39 creo que es, se garantiza el derecho a huelga. Habitualmente o a veces pueden ingresar en conflicto esos tres. Lo que hace este artículo 392 es regular esos tres derechos. Es decir, consagra, respalda el derecho a huelga, no niega la huelga, lo que dice es que los trabajadores podrán ocupar un espacio, un lugar de trabajo, pero los que quieren trabajar, derecho al trabajo, tienen derecho a ingresar. Y los dueños o administradores de ese lugar tienen derecho a ingresar a la empresa. Lo que dice es que se terminó que un grupo de trabajadores ponga una máquina detrás del portón y diga acá no entra más nadie. Y se terminó. Y si alguien quiere entrar, no puede. Ni porque sea propietario ni porque quiere entrar a trabajar. Eso es lo que no permitimos. Pero obviamente que el derecho a huelga sigue garantizado. No tiene nada que ver esto con la huelga. Estamos hablando de la ocupación. Y aún la ocupación está permitida. Lo que no está permitido es una ocupación que impida el ingreso a trabajar de otros trabajadores no huelguistas que tienen derecho al trabajo y también de los propietarios de la empresa que tienen el deber, la obligación, pero además el derecho, de administrar sus bienes. Pero si yo contrato trabajadores en sustitución de los huelguistas, no estoy vulnerando el derecho a la huelga. Pero eso no tiene nada que ver con esto. ¿Dónde dice que los propietarios tienen derecho a contratar a otros trabajadores? Eso tiene otra normativa protegida, tiene mucho, tiene bastante normativa, pero no tiene nada que ver con este artículo. Este artículo lo que dice es que se terminó, que un grupo de trabajadores cierre con una empresa y digan acá no entra más nadie. Usted coincide que ahí se está violando el derecho de los trabajadores. Si se contrata otra plantilla por fuera para cubrir esos puestos de los trabajadores que están haciendo huelga, se está vulnerando también el derecho a huelga. ¿No le parece? Y bueno, creo que el Ministerio de Trabajo ahí tiene que intervenir. No es este. Las cosas se resuelven en el ámbito del diálogo. No me parece que sea correcto que una empresa desplace de hecho, despida de hecho a los trabajadores y le dé por otro lado. También los trabajadores tienen que desarrollar su conflicto dentro de los marcos de las normas. Me parece que eso también es correcto. No quiero entrar en el caso particular porque no lo conozco. Pero nada tiene que ver con esto y tanto que se habla de la OIT. La OIT hizo, dio una opinión favorable respecto a esta norma y además estableció que es su posición y que ha laudado muchos casos a favor de soluciones como esta. Sí, la OIT reconoce la ocupación como un derecho de huelga y plantea esto mismo, que se pueda buscar esta alternativa de que los trabajadores hagan la huelga pero que se permita el ingreso. Ahora, es impracticable eso, ¿no? En la vida real. ¿Por qué? ¿Y por qué? No, mire, pregúntele... Pero, mire, no, a ver, hay que preguntarle al Frente Amplio. Bueno, Tabaré Vázquez estableció un par de decretos en los que increíblemente dispuso que están prohibidas las ocupaciones en los lugares públicos. Es decir, cuando... Claro, pero cuando el Estado es la patronal, porque es más o menos lo mismo, ¿no? Empleador, trabajador. Cuando el empleador patronal es el Estado, está prohibido. Recuerdo dos episodios. Sí, la Corte. Ocupación de Antel. No, primero la ocupación de Antel, me acuerdo clarito, cómo llegaron la policía a esos grupos medios de élite, no sé si era la Republicano, que duraron un ratito. Fue represión... No hubo represión porque no hubo resistencia, pero fue palo en mano. Y recuerdo la del Codicen. También. Y la de la Suprema Corte. No se ocuparon las oficinas del Codicen y la Suprema Corte. Entonces, cuando el Estado es el empleador, ese derecho no existe. Ahora, si es un privado que se arregle, no, no. Ahora hay una norma que se basa en la de Tabaré Vázquez, que no rechazó mucho el Pichente, no se rasgó las vestiduras, ni salió a juntar firmas, ni hizo huelga de hambre. Se la bancó y los desalojaron a palo. Pero como era del Frente Amplio el gobierno, se la aguantó. Y ahora parece que somos... Bueno, eso no fue tan así, senador. O sea, hubo resistencia por parte del Pichente en aquel momento. Y ayer hablamos con Fernando Pereira y cuestionaba justamente eso también. O sea, en el momento en que hubo esos desalojos hubo cuestionamientos. Hubo algunas declaraciones. En la de Antel no hubo nada, absolutamente nada. En la de Codicen sí, porque allí hubo... Hubo una represión importante de la policía. Se acuerdan que hubo cámaras que filmaron. Bueno, en esas sí, declaraciones, punto. Pero no, obviamente, nadie le juntó firmas a Tabaré Vázquez. Entonces, me parece que también... Pero contra un decreto tampoco se puede ir a un referéndum, senador. No es lo mismo ir contra un decreto para juntar firmas. Que contra una ley. Pero, ¿sabe lo que me enoja a mí? ¿Y me enoja? Que en ese mismo gobierno el Frente Amplio tenía mayoría para hacer una ley, que es mucho más que un decreto. Y ahora juntan firmas. ¿Y por qué no hicieron una ley que derogara ese decreto? ¿O que estableciera reglas de juego diferentes? No, no. Vázquez impuso por su decreto, con la firma del Ministro de Trabajo de ese momento, y hubo protestas. Pero no hubo. Con una ley se resolvía. Y el Frente Amplio tenía mayorías. En ese momento pasó. Pasó. Nosotros no nos opusimos a eso. Ahora, lo mismo que se hace ahora para todos, no solo para los públicos, merece un rechazo de esta naturaleza con calificativos, además, muy duros, hacia quienes votamos la LUC. No me parece justo. Y me parece que revela la intencionalidad política que tiene el referéndum contra la LUC. Gandini, ¿qué opina usted de los planteos o de los cuestionamientos que se han hecho por parte de la Amnistía Internacional a la LUC, a distintos artículos de la LUC, que, según esta organización, vulnera derechos fundamentales? El tema de la huelga está planteado. El tema también de los operativos de la policía. Hay algunos planteos específicos que se hacen en torno a la LUC. ¿Ustedes los han recibido, los han estudiado? ¿Qué opina al respecto? Lo hemos visto. La verdad que yo creo que a Amnistía Internacional y a otros cuestionamientos, de quienes recogen firmas también, les responde la LUC. La LUC se defiende sola y se defiende muy bien. Va a cumplir años ahora. Y en el año no ha pasado nada de lo que se le ha dicho. A ver, se nos dijo que iba a haber gatillo fácil, abuso policial, represión, que se iban a llenar las cárceles, que iba a haber impunidad porque los juzgados y las fiscalías no iban a poder... Las cárceles se están llenando, ¿no? Sí, pero... Y abusos policiales también se han constatado. Ni las cárceles tienen problemas. Es una... No, pero está bien, es una decisión. ¿Queremos los delincuentes en las calles o los queremos en las cárceles? Nosotros los queremos en las cárceles. Puede ser que hay otros que quieran para que no se llenen las cárceles que estén en la calle. Abuso policial. Alguno, como siempre hubo. Pero no se puede decir que la LUC ha generado una ola de represión por parte de la policía en abuso de sus funciones. Por el contrario. Lo que ha pasado es que la policía se ha sentido respaldada, tiene mayores herramientas, tiene mayor reconocimiento a su tarea y está blindada a su tarea con un marco legal que le permite llevarlo adelante. Y la gestión sumada, lo que ha generado es que pararon de subir los delitos y sobre todo los delitos violentos, que era una escalada año a año, y comenzaron a disminuir. Y yo creo que eso es muy bueno. Y la policía tiene una actitud diferente. Y la gente tiene una actitud diferente con la policía. Y eso es producto de una intención de este gobierno que le da herramientas legales en la LUC. No pasó todo lo que se dice. No se cayó en ningún banco. Ni la OMC lo puso en ninguna lista gris, negra, ni de cualquier color, porque cambiamos algunas normas de la obligatoriedad, de la inclusión financiera, y de normas de lavado de activos. Seguimos siendo un país ejemplo en esa materia. Se nos dijo... Hay cosas que son muy pronto para ser evaluadas todavía, Gandini. Hay cosas que todavía no sabemos. ¿Te parece? Y sí. ¿Te parece? Y usted mismo lo decía, por ejemplo, con el régimen de arrendamientos. Con el régimen de arrendamientos no sabemos todavía. Acá los operadores nos decían que por ahora no se usaba mucho el nuevo régimen. Es decir, creo que hay cosas que todavía no está claro. Ya eso es un dato. Si pasó un año y todavía no se usa mucho, quiere decir que mucho no funciona. O sea, que no ha llegado. Y es un dato que me parece interesante. Pero en materia de seguridad, ya está puesto en práctica y sí lo podemos evaluar. Se nos dijo que el INISA se iba a desbordar con los cambios que se hizo en la materia de menores en infracción con la ley. Bueno, hoy tiene récord de menores internaciones. Hoy hay menos de 260 muchachos con privación de libertad en el INISA. Nunca había habido menos de 320, 330. Y resulta que se iban a desbordar. O sea, en las medidas no pasó todo lo que se dijo. Porque hay otras medidas paralelas que también se toman. Lo que sí está claro es que se mantienen los antecedentes de aquellos menores que hayan cometido homicidios, homicidios agravados, violaciones, abusos sexuales y los delitos más graves. Se mantienen sus antecedentes. Lo que está claro es que la pena mayor pasa a ser 10 años. Si se derogara la LUC, esos delitos, algunos aberrantes, pasarían a tener un máximo de pena de 5 años. Eso es lo que pasa. Lo que pasa es que hay más gente en la cárcel porque se aumentaron las penas para el narcotráfico y particularmente para el narcomenudeo. Es decir, bocas de pasta base, el tráfico menor que es el que nosotros vemos en las calles. Que es el que además genera mucho más violencias y en otros delitos. Bueno, hay más gente ahora. Eso lo trae la LUC. Si se derogara la LUC, caerían. Es decir, parece increíble que estén defendiendo determinadas actividades y conductas delictivas. Yo creí que iban a ir por otros lados en la derogación. Porque el Frente Amplio, en su periodo, también aumentó las penas de algunos delitos. Y ahora está en contra que se aumenten las penas. A mí me parece muy extraño alguna de estas cosas. Pero la LUC no ha generado los horribles resultados que estén en contra y tratando de derogar los artículos que modifican el régimen de adopciones. Con la cantidad de niños que hay sin padres y adoptivos y la cantidad de padres con necesidad de adoptar o ganas de adoptar que no pueden hacerlo. Flexibilizar, como se hizo con las adopciones. Está mal. ¿Hay que derogar eso? Bueno, pasó un año. Pasó algo mal. Ahí concretamente lo que se cuestiona es que el cambio, lo que hace, y de nuevo, corríjame si lo planteo mal, es que le permite al juez reconocer vínculos que ya estén dados de hecho. Y el argumento que se sostiene es que eso puede incentivar, de alguna manera, a que saltearse el proceso que está establecido para establecer el mecanismo de adopción, justamente, ¿no? O sea, en definitiva, consumo la situación y después voy a tratar de que un juez me la reconozca. Pero no le damos esa herramienta a un extraño, se la damos a un juez. Y mientras eso no sucede, ese niño está con una familia que lo está cuidando o está en una dependencia del Hinawa encerrado con otros niños. Nosotros queremos acelerar eso porque hay cientos de niños esperando la adopción y muchos padres queriendo adoptar. Me parece que es tan razonable. Ahora, si luego en la práctica se nos demuestra que esto genera desvíos indeseables y que son dañinos para el niño, no tenga duda que vamos a cambiar esa ley. Pero ahora está funcionando y no hay una sola denuncia de que eso haya pasado. Y se están adoptando más niños que antes, porque el INAW está tomando nuevas medidas, y por suerte son de gestión y lo hace muy bien, y porque hay un nuevo marco. Pero sobre todo hay un mensaje. Queremos facilitar y flexibilizar los mecanismos y los tiempos para que se produzca una adopción. Derogar mediante referéndum una norma de esta, yo qué sé, a mí me hace mucho ruido. Me parece que hay una gran manija y cuando se dice que la gente no sabe lo que contiene la LUC, y bueno, capaz que es verdad. Ni siquiera los que están juntando firmas. Y en este caso de las adopciones, Gandini, en este caso de las adopciones, ¿tiene cifras o datos de cómo está funcionando esta nueva posibilidad de adoptar a través de una decisión de un juez de familia? Lo están siguiendo los colegas que están en las comisiones de población y desarrollo, tienen una visión positiva, pero ahora vamos a poner al día esto cuando venga, comparezca el INAW en rendición de cuentas de ambas cámaras. Son los temas que nosotros queremos ir evaluando porque el monitoreo es muy importante. Y como le decía, los ajustes son por ley y la intención no ha variado. Si lo que quisimos hacer luego en la práctica no se aplica, como puede ser con la ley de alquileres, bueno, entonces hay que corregirlo. Pero no estamos en contra de avanzar por este camino. Y me parece que sería una buena solución. Si el Frente Amplio tiene críticas, puede presentar leyes y las podemos analizar. No ha presentado leyes para modificar la LUC. Gandini, para cerrar, otro de los capítulos bastante polémicos o que ha generado mayores cuestionamientos ha sido el tema educativo. Y se ha reclamado que se saque de la LUC para poder discutirlo afuera. ¿Esa posibilidad está cerrada? Sí, yo creo que sí. Porque lo que hace la LUC acá es cambiar, básicamente lo que más se resiste es el cambio en la gobernanza. Sí. Esa es la verdad. ¿Qué ha pasado? La eliminación de los consejos. Los tres consejos desconcentrados se transforman en direcciones generales. En vez de haber tres en secundaria, tres en inicial y primaria y tres en UTU, hay uno. Eso que ha generado... Bueno, la verdad que lo que ha generado es que no hay delegado gremial en esos consejos. Y eso es lo que más se resiste. El delegado gremial sí está. Se mantiene el Consejo de Educación Profesional, docente, y se mantiene el CODICEN, el Consejo Directivo Central del ANEP, que tiene dos delegados docentes que se eligen. Creo que este año hay elecciones. Los eligen los propios trabajadores. Entonces, se hizo algo más... Se trata, al menos, de hacer algo más eficiente. No poner permanentemente en estado de asamblea, en colegiado, cada una de las decisiones. Parece no haber tenido problemas la gestión de este modo en un año muy difícil, como el de la pandemia, con medidas excepcionales. Y ese es el tema que más se resiste. Pero es una discusión de poder. ¿Han perdido poder los sindicatos? Han pedido poder. Es verdad. Es verdad. Era la idea. Pero nosotros tenemos una visión distinta. Bueno, nosotros tenemos otra visión. Nosotros tenemos la visión que a la enseñanza la deben gobernar aquellos que están aptos para hacerla y que los representantes que la gente eligió deben votar. Se eligen convenia, a propuesta del Ejecutivo, convenia del Senado, los integrantes del CODICEN, y luego estos designan a los consejos. Ahora, a los directores generales. Parecería razonable que este tiene que ser el camino para despolitizar la enseñanza, para tratar de hacerla cada vez más profesional y verdaderamente autónoma, ya no en la forma, sino autónoma del poder político de turno. Y nos parece que este ha sido un camino, lo habíamos anunciado muchas veces, y está en el programa, y nos parece que nadie puede asombrarse. Ahora, también, ha pasado un año. ¿Cuáles han sido los problemas? Yo creo que no los hemos tenido en materia de gestión, que estamos bien, y que obviamente necesitamos recorrer el camino del cambio educativo. Estamos muy lejos. Hay una fractura social muy importante a partir de la educación. Hay una educación que dejó de ser igualitaria, que no es eficiente, que tiene problemas en sus resultados. Tenemos que hacernos la autocrítica. Esto no es una crítica al gobierno anterior. Hay un deterioro en los últimos tiempos, en la calidad educativa. Bueno, trabajar en esos cambios es tarea que le vamos a reclamar a estas autoridades. Tienen que hacerse cargo de ese cambio, porque nosotros llegamos para hacer cambios. Y a mí no me conforma decir que las cosas siguen igual. Ahora, que había que darle algunas herramientas legales, había que hacerlo. Y quizá necesiten otras. Me parece que es un lindísimo debate ese, pero no se nos puede acusar de que estamos privatizando la educación, porque no hay un solo elemento en la norma, en la LUC, que conduzca a esa conclusión. Es un lindo eslogan para poner gente en contra, pero no lo dice la ley. Para cerrar rápido nomás, si se llegara a aprobar el referéndum, ¿el oficialismo va a salir a defender la LUC públicamente? No tenga duda, no tenga duda. ¿Vamos a hacer eso o lo vamos a hacer? ¿Van a hacer campaña en contra de la...? Sí, claro, claro, claro. Claro, porque es obvio que esto se encamina en un plebiscito más contra el gobierno que contra la LUC. Está absolutamente politizado el discurso. Nosotros actuamos en defensa del interés general. Quienes están juntando firmas hoy actúan en función de sus intereses, que son más bien políticos. Si se llegan a juntar las firmas... El país va a transitar un espacio de polémica. Sí, por supuesto. Son visiones. Yo respeto las otras, aspiro a que respeten las mías, pero lo que no hay dudas es que si se juntan las firmas, el país va a tener un paréntesis y nos vamos a dedicar todos a ese tema. Porque nosotros vamos a defender al gobierno, no solo al LUC, al gobierno. Y el Frente Amplio pondrá en la búsqueda de que la gente vote para derogar la LUC desde la pandemia hasta la economía, el empleo y lo que dice la LUC. Y el debate, sin duda, va a ser arduo, a lo mejor candente, pero nos va a llevar a recorrer cada rincón del país porque toda la gente vota. Así que va a ser una campaña electoral de medio tiempo, no tengo ninguna duda que se va a politizar y nos van a encontrar, nos van a encontrar, distrayéndonos de lo que tenemos que hacer, obviamente. Pero vamos a salir a defender al gobierno y, por supuesto, a la LUC. Senador Jorge Gandini, gracias por estos minutos. Es un gusto, como siempre, a la orden. Gracias, Gandini. Un placer, que pase bien.